Por ley federal en Oregon, los niños con discapacidades tienen el derecho a recibir servicios educativos apropiados de acuerdo a su discapacidad. Si tiene el presentimiento de que su hijo o hija entre 5 y 21 años de edad tiene o podría tener una discapacidad, hable con su maestro o notifica al personal de su escuela lo más pronto posible para que reciba apoyo e información necesaria. La detección temprana es muy importante. El Distrito Regional de Servicios Educativos del Noroeste provee servicios a niños de temprana edad, desde bebés hasta kinder, que sean elegibles por algún tipo de discapacidad. Los servicios para cada niño están basados en su discapacidad y un plan de educación individual es creado en conjunto con los maestros, especialistas y el padre de familia. Si el español es el primer idioma de su estudiante, asegúrese de que sea evaluado en el idioma que el niño o estudiante domina. Destino Éxito Educate es traído a usted por el Distrito Escolar de Beaverton.